Eservir y proteger avance del capítulo 1008, miércoles, 21 de julio, Iván tiene malas noticias para Lara. Eservir y proteger reincorpora en el capítulo del miércoles a otro de sus protagonistas. El actor Luis Fernández vuelve a meterse en la piel de Iván, el jefe de la UIT de Distrito Sur. Lara, su pareja, y Carlos, su compañero de piso, están feliz por su regreso. Sin embargo, el chico esconde algo que lo frena en su relación con la oficial, tiene una mala noticia que darle. Carlos y Yolanda investigan el atraco a la joyería. Tras las primeras pesquisas, Víctor se convierte en el principal sospechoso del robo. Quintero está preocupado por la actitud de Beatriz que parece dispuesta a denunciar a Eva por la desaparición de Bruno, algo que haría saltar las alarmas de la policía con respecto al negocio. El empresario actúa por su cuenta y pone escuchas a la chica para prevenir que los traicione. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!